Bueno, muchas gracias. Como hemos dicho en la etapa preparatoria, las organizaciones solicitantes tendrán 50 minutos para hacer su presentación. Bueno, seguido por comentarios de la comisión hasta por 30 minutos y luego un cierre para comentarios finales para las organizaciones de la sociedad civil solicitantes. Aquí tenemos en la pantalla un relojito que nos va indicando el transcurso del tiempo. Voy a hacer una intervención rápida para solamente señalarles cuando el tiempo se esté agotando. Me acompañan en esta audiencia mis colegas. Saludo en primer lugar a la comisionada Flavia Piovesan, segunda vicepresidenta, a la comisionada Margaret May McColley. Me acompaña también el comisionado Estuardo Ralón. Se encuentra también presente la secretaria ejecutiva interina María Claudia Pulido y el relator especial para libertad de expresión Pedro Vaca. Además de mis colegas funcionarias, funcionarios de la secretaria ejecutiva. Para aquellas personas que nos están siguiendo en las plataformas virtuales por las cuales se distribuye, se difunde esta audiencia. Les informo con mucho agrado que contamos con interpretación al inglés y también tenemos ahora un servicio de subtítulos que creo que va a ayudar sobre todo a las personas que tienen alguna dificultad. Sin más, le ofrezco la palabra a la sociedad civil a quien le guste iniciar. Muy buenos días. Muchas gracias y muy buenos días, señor comisionado presidente, señores, señoras y señor comisionados, señor relator especial y señora secretaria ejecutiva interina. Soy Úrsula Indacochea, directora del programa de independencia judicial de la Fundación para el Debido Proceso, PLF. Los 11 colegas que me acompañan en esta mesa representan a más de 40 organizaciones peticionarias, colectivos y personas defensoras de 11 países de la región que acudimos ante esta comisión, agradecidos por la oportunidad de ser escuchados sobre un tema que consideramos fundamental, la situación de los fiscales y las fiscalías en la región. Consideramos que esta audiencia es especial porque sin perjuicio de nuestro petitorio que está en nuestro informe escrito, lo que venimos a pedirles es lo siguiente de manera resumida, que incorporen en todos sus análisis, informes, visitas y en los mandatos de sus mecanismos especiales, el seguimiento y la situación de las fiscalías y los fiscales en la región. Y de manera concreta, venimos a pedirles que inicien el procedimiento para emitir un informe temático como ya lo empezaron a hacer en otros organismos de derechos humanos. Luego de escuchar a los colegas que me acompañan sobre la situación de sus países, esperamos llamar su atención con un tono de alarma. Este tema no puede estar fuera de la agenda de derechos humanos de los estados, ni debe ser un tema secundario ni accesorio, si realmente lo que se quiere atacar es la causa estructural de la impunidad. Millones de víctimas en el hemisferio pasan años y a veces sus vidas enteras buscando justicia, mientras los responsables de esas privaciones descansan en la tranquilidad y la plena seguridad de que no van a ser perseguidos ni responsabilizados por sus crímenes debido al control que ejercen sobre la fiscalía. Y el escenario de las fiscalías es alarmante. Tenemos fiscalías absolutamente cooptadas por el poder político o por el crimen organizado, que son el rostro mismo de la impunidad, que administran estratégicamente esa impunidad para perseguir enemigos y para proteger aliados. Tenemos fiscalías que son fiscalías con una debilidad estructural que es crónica, es poco visible pero crónica, y en las que los poderes políticos aprovechan mecanismos de selección poco regulados para colocar fiscales generales, que luego aprovechando esas estructuras verticales y jerarquizadas que tienen las fiscalías, controlan a todos los fiscales de la institución y con ello a las investigaciones que más les importan. Tenemos fiscalías tan opacas que ni siquiera se conoce la cantidad de fiscales que las integran, y fiscalías acorraladas por el crimen organizado, cuyos fiscales generales tienen que acudir a la comisión para pedir medidas cautelares para proteger sus vidas y las de su familia, mientras los fiscales más íntegros y preparados están siendo hostilizados, perseguidos, hostigados y deben huir al exilio. ¿Cómo podemos esperar que estas instituciones investiguen crímenes complejos, que desarticulen estructuras criminales con actores públicos y privados cuando esos poderes tienen todavía mucha influencia sobre ellas? Entonces, es mucho lo que la comisión puede hacer para proteger y fortalecer las fiscalías y a los fiscales, y a través de ellas a las víctimas. Ir a lo estructural. Los peticionarios hemos identificado algunos de los principales problemas comunes que afectan a estas instituciones. ...desarrollan en nuestro escrito mecanismos de selecticia ni participación ciudadana y en el que existe una marcada influencia de los poderes políticos, especialmente de los ejecutivos, perfiles poco exigentes y no especializados para fiscales generales que no reflejan habilidades especiales que se necesitan para este cargo, mecanismos de remoción de fiscales generales que sirven para removerlos fácilmente, para presionarlos o para protegerlos cuando son aliados del crimen organizado. ...fiscalías que no tienen contrapesos internos al poder del fiscal general, carreras fiscales débiles con altos índices de provisionalidad, donde fiscales generales pueden remover o trasladar a los fiscales a su antojo, y donde en algunos casos hay más del 90% de fiscales provisionales. Opacidad, ausencia de espacios de participación ciudadana, persecución penal no estratégica, no hay casi obligación de tener planes de persecución penal, y cuando los hay, no son públicos, ni hay seguridad de que se siguen, presupuestos insuficientes, mecanismos de rendición de cuentas que son solo formalidades, y amenazas, hostigamientos y persecución a los fiscales. Señoras y señores comisionados, en abril de 2017, hace más de tres años, junto con algunas de las peticionarias, tuvimos la primera audiencia sobre autonomía de fiscalías en la historia de la comisión, y desde entonces, poco ha cambiado. Venimos a pedir a esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visibilice y atienda esta situación, que apunte a lo estructural y nos ayude a cambiar el rumbo hacia otra dirección. Le doy la palabra a mis colegas que en cuatro minutos resumirán la situación de sus países, empezando por Venezuela. Muchas gracias. Mayra Jochevar, directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, me acompaña Iván Toro, abogado del Observatorio y fiscal removido. Me referiré a la situación de la fiscalía en Venezuela. Una serie de políticas implementadas por el Estado han socavado severamente la independencia de la fiscalía, entre las cuales destacan la progresiva destrucción de la carrera fiscal y el consiguiente carácter provisorio de todos los fiscales. No solamente se ha suspendido desde hace más de tres años la realización de concursos públicos, sino que los cargos de fiscales se convirtieron por decreto a partir del año 2018 en cargos de libre nombramiento y remoción por parte del fiscal general. A lo anterior debe añadirse que por vía de la ley orgánica del Ministerio Público, el fiscal general tiene una jerarquía que le permite limitar la actuación autónoma de los fiscales, los cuales pueden ser removidos o sancionados por no acatar instrucciones superiores. La transgresión de reglas constitucionales en la elección del fiscal general, eliminando la exigencia de que sea una mayoría calificada de la Asamblea Nacional, quien designa al fiscal y permitiendo la reelección del mismo. Esta transgresión se ve agravada en el año 2017, cuando el fiscal general es designado no por la Asamblea Nacional como prescribe la ley, sino por un órgano inconstitucional, la Asamblea Nacional Constituyente, a través de procedimientos distintos a los establecidos en la Constitución. Despidos masivos de fiscales por razones políticas. Tras su designación por la Asamblea Nacional Constituyente, el fiscal general Tarek William Saab destituyó sin debido proceso al menos a 450 fiscales del Ministerio Público que manifestaron su desacuerdo con las actuaciones del gobierno y específicamente con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Estos cargos fueron ocupados por personas que no cumplían los requisitos ni poseían las credenciales necesarias. En agosto de 2018, nueve fiscales del Ministerio Público que fueron despedidos introdujeron petición ante la CIDH que cursa con el número P174418. Fiscales que denuncian corrupción y violaciones de derechos humanos son perseguidos y encarcelados, como es el caso del fiscal Luis Sánchez Rangel, quien llevaba la investigación contra altos funcionarios de Nicolás Maduro, involucrados en casos de gran corrupción con la empresa Odebrecht. La falta de autonomía e independencia de los fiscales impacta negativamente en la protección de derechos humanos. No hay investigaciones prontas, efectivas ni transparentes. La unidad criminalística contra la vulneración de derechos fundamentales, especializada en esclarecer hechos punibles donde participan agentes del Estado, fue eliminada tan pronto la actual fiscal general asumió el cargo. No hay respuesta ante las violaciones de derechos humanos. Hasta la fecha, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes ha introducido 28 denuncias, de las cuales no se ha obtenido ninguna respuesta aún, cuando el observatorio ha solicitado reiteradamente información sobre las mismas. Estas denuncias incluyen a las más de 22 víctimas que recibieron disparos a los ojos y perdieron la vista a consecuencia de la represión brutal de las protestas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, víctimas que aún no reciben justicia ni reparación, casos de fallecidos y heridos por fuerzas del Estado durante las protestas no han sido investigados. La situación del Ministerio Público es tan preocupante en lo que respecta a su independencia que hemos constatado en hechos tan graves como asesinatos y agresiones cometidos por fuerzas estatales que hubo solapamiento de los cargos de abogado y fiscal. Tal es el caso del juicio que se llevó a cabo a policías implicados en el asesinato de Wilderman Paredes en el contexto de una cola para surtir gasolina y en el que fuimos representantes de las víctimas. Durante el proceso penal que se siguió a los policías, uno de los defensores privados de los policías acusados ostentaba al mismo tiempo el cargo de fiscal, comprometiendo la imparcialidad y promoviendo una cultura de la impunidad. Cabe mencionar que los policías involucrados fueron plenamente liberados el pasado 6 de octubre y solo uno de ellos fue condenado. En un país cuyos poderes han sido cooptados por un grupo político, el rescate de la autonomía e independencia del Ministerio Público quizás sea la única vía de cara a un proceso de justicia transicional para procurar la verdad, la justicia y la reparación en Venezuela. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Cruz Silva y vengo a representación del Instituto de Defensa Legal y el Grupo de Trabajo contra la Corrupción y me referiré a la situación de la Fiscalía en el Perú. Este es el escenario que se tiene. Todos nuestros expresidentes, incluyendo el de hace un mes, vienen siendo investigados por corrupción. No es una buena noticia del todo y más adelante indicaremos por qué. A esto se suma la investigación denominada, por ejemplo, Gangster de la Política, que involucra a congresistas y partidos políticos que buscan ser elegidos dentro de cuatro meses. La Vallato contra grandes empresarios y expolíticos, la Bajuesos, NM Audios contra jueces y fiscales supremos y el caso de la Generación del Bicentenario, que involucra a actuales políticos y las fuerzas policiales por el golpe de Estado del 9 de noviembre, el asesinato de dos jóvenes heridos y desaparecidos. En este escenario, la autonomía e independencia del Ministerio Público se ve amenazada sobre todo por cuatro factores. Primero, la presencia de fiscales involucrados en las redes de corrupción. Hay fiscales supremos que siguen en funciones tanto en la Fiscalía y en el órgano que define las controversias en las siguientes elecciones en el país y que están relacionados con partidos políticos investigados que han sido financiados por actores económicos también investigados. Segundo punto, la impunidad de funcionarios de la justicia investigados por falta de la efectividad en el sistema de control. Han habido reformas, nuevas instituciones, hasta se cerró un Congreso, pero la presencia de estos actores de la corrupción en el sistema de justicia y en el Parlamento, incluso en los espacios de debate para la renovación, dificulta que las reformas sean efectivas. Esto es peligroso porque la ciudadanía pierde cada vez más la confianza en la justicia y el reclamo del que se vayan todos entra a un círculo vicioso porque el propio sistema se ha convertido con todas estas presencias e influencias en el principal problema. Tercero, frente a esto, los y las fiscales probas están amenazados. El uso aparentemente legal, pero realmente arbitrario de acciones disciplinarias de control, hostigamiento laboral, ataques mediáticos hacen muy difícil su labor. Estas amenazas vienen incluso desde dentro de la institución. Sumamos a esto la poca claridad y la participación en espacios institucionales clave como el proceso de elección de Fiscalía de la Nación y la implementación de nuevas instituciones como la Autoridad Nacional del Control. Y cuarto punto, señalamos al inicio que no es un signo de éxito que todos nuestros expresidentes estén investigados por la corrupción. La pandemia ha impactado a la Fiscalía, los investigados se han beneficiado de medidas legales urgentes, los grupos especiales de investigación de los grandes casos están teniendo discordancias que solo benefician a los investigados. Y el presupuesto, el presupuesto que se le ha dado al Ministerio Público para enfrentar las necesidades materiales que los blinde mejor frente al poder es solo la tercera parte de lo que necesita. La presencia de fiscales investigados, la impunidad de estos casos, fiscales probos amenazados, la debilidad institucional y los escenarios políticos de alta complejidad requiere que hagamos hincapié para Perú en las siguientes solicitudes a la honorable comisión. Que se solicite información al Estado peruano sobre cómo garantizará la autonomía e independencia del Ministerio Público. Y segundo, una mesa de trabajo que convoque al Estado y a la sociedad civil para el seguimiento de la lucha contra la impunidad en el país. Buenos días, Ana Lorena Delgadillo Pérez, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho México y en representación del colectivo contra la impunideña y el colectivo Fiscalía que Sirva. Yo he venido ya en varias ocasiones a hablarles de los problemas estructurales del sistema de procuración de justicia en México. Tuvimos como ustedes, como Úrsula lo dijo, la primera audiencia en esta comisión sobre autonomía de las fiscalías y desde los colectivos a los que pertenezco les hemos enviado ya mucha información. No les quiero aburrir porque además seguramente les voy a decir lo mismo que mis compañeros de la región. Que tenemos una nueva ley orgánica de la Fiscalía Federal de diciembre de 2018, perfectible pero muy buena, que fue trabajada con sociedad civil y academia. Pero ¿saben qué? Además de que esta ley no se cumple, hay una amenaza de que la abroguen la siguiente semana. El recuento de los daños es el siguiente. No tenemos fiscalías independientes del Ejecutivo. Los nombramientos no son acordes a la ley ni a la Constitución. La transformación de las fiscalías ha sido una farsa. Las fiscalías no han sido depuradas por lo que personal que pudo haber cometido violaciones a derechos humanos siguen trabajando en las nuevas fiscalías autónomas, sin investigar agentes del Estado y sin desmantelar estructuras criminales coludidas con el Estado. Actúan políticamente, son un instrumento del poder, sin resultados en casos de gran corrupción y de graves violaciones a derechos humanos. En el caso de la Fiscalía Federal, a pesar de que la nueva ley orgánica tiene mecanismos ciudadanos, estos no han sido creados. Y como consecuencia, tenemos una fiscalía alejada de las víctimas y de la sociedad, deslegitimada, sin que haya fortalecido sus servicios periciales. La simulación de la transformación de la Fiscalía Federal ha tenido dos efectos perversos. Por un lado, la etiqueta de la autonomía le ha dado al fiscal y al presidente de la República el pretexto para no rendir cuentas a nadie y para no colaborar. Por otro lado, el presidente sigue usando políticamente la institución. Por ejemplo, en casos con perfil político, se sigue adjudicando sus logros. Y en casos en los que la sociedad le demanda la intervención y no le conviene políticamente, se escuda de nuevo en la autonomía. Estamos en el peor lugar que antes de la supuesta transformación. Imagínense ustedes que muchos en México estamos preocupados porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos decidió desestimar cargos contra el general Cienfuegos, quien fuera la máxima cabeza del ejército en tiempos del expresidente Peña Nieto. Y nos preocupa que ahora le va a tocar a la Fiscalía General de la República investigarlo. ¿Por qué no hemos podido transformar nuestras fiscalías habiendo tenido la oportunidad para hacerlo? ¿Cómo es posible que para muchos de nosotros nuestra esperanza de justicia sea la Fiscalía de Estados Unidos? Hay tres cosas puntuales que sí quiero pedirles. Uno, que es urgente que le pregunten a México qué está pasando con la transformación de las fiscalías dada la reforma constitucional del año 2014. Dos, que alerten al gobierno mexicano a cumplir la ley orgánica de la Fiscalía Federal que fue trabajada con sociedad civil y que no se lleve a cabo ninguna reforma regresiva, que no parta de un diagnóstico que no sea para mejorar y que se lleve a cabo bajo parlamento abierto con participación ciudadana. La nueva ley que pretenden aprobar en la Fiscalía General elimina metodologías novedosas de investigación, derechos de las víctimas, mecanismos ciudadanos de transparencia y contrapesos, entre otras cosas. Incluso quita la independencia técnica a fiscales investigadores y hace de la Fiscalía una institución burocrática, jerárquica, autoritaria e inadecuada para el sistema acusatorio. Tres, señoras y señores comisionados, México necesita el acompañamiento de la Comisión Interamericana y de la ONU para lograr transformar su sistema de procuración de justicia. Necesitamos que ustedes le apuesten con nosotros a un cambio estructural y nos apoyen para transformar nuestras fiscalías. No nos dejen solos. Gracias. Buenos días. Soy Kenia Oliva y vengo en representación de tres organizaciones hondureñas. El Buffete para la Justicia de los Pueblos, el Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD, y Abogados Sin Fronteras Canadá en Honduras. Vemos con especial preocupación la cooptación institucional de Honduras y la debilidad institucional del Ministerio Público, que pone en riesgo las investigaciones sobre corrupción y criminalidad organizada. Un primer punto al que quisiera abordar se relaciona con el proceso de elección del fiscal general. El actual fiscal Óscar Chinchilla fue electo por primera vez en el 2013 por el Congreso Nacional, en una elección que fue sumamente cuestionada por el poco respeto a la regla para beneficiar su candidatura. Pero los mayores cuestionamientos vinieron con su reelección en junio del 2018, no solo porque diputados que estaban siendo investigados por la fiscalía participaron de la elección, sino porque Chinchilla no se había presentado en el concurso, lo que puso en evidencia la naturaleza política de esa decisión. El segundo aspecto que nos preocupa es la situación de la UFERCO, la unidad fiscal especializada contra la corrupción que se creó en reemplazo de la UFESI luego de la salida de la MAXI en Honduras, y que tiene a su cargo los casos emblemáticos de corrupción que se investigaron con el apoyo de ese mecanismo internacional. Consideramos importante mencionar tres circunstancias que estarían amenazando la labor de la UFERCO. Primero, esta unidad, su creación, mantuvo sus competencias carga procesal y personal de su antecesora a la UFESI. Sin embargo, se le retiraron todos los recursos técnicos materiales facilitados por la MAXI y se modificaron las condiciones de trabajo de su personal, disminuyendo su categoría laboral y salarial. Segundo, que su creación se produjo mediante un acuerdo administrativo y no por un reglamento general de la institución, como ocurre con las demás fiscalías especializadas. Ello coloca a la UFERCO en la más baja de las categorías, pese a la relevancia de la labor que realiza. Asimismo, actualmente depende funcionalmente de la dirección de fiscalías, lo que reduce la visibilidad de su labor y la previsibilidad respecto a los criterios de asignación de casos. En tercer lugar, nos preocupa el desmantelamiento disimulado de la UFERCO, pues para conservar su estabilidad laboral, su personal se ha visto obligado a pedir traslado a otras fiscalías. Aunado a ello, preocupa el inicio de investigaciones penales contra los fiscales de mayor experiencia de la UFERCO, incluyendo el jefe de la unidad, por supuestos abusos de poder. Esto no solo podría apartarlo de las investigaciones, sino que podría tener un efecto intimidatorio en los otros fiscales de la unidad. Y por último, no podemos dejar de mencionar la reforma legal aprobada en octubre del 2019 por el Congreso Nacional, que ordena al Tribunal Superior de Cuenta realizar auditoría e investigación especial a los fondos otorgados a todo tipo de servidores, incluyendo los diputados, y suspende cualquier tipo de acción penal civil o administrativa hasta que no se emita una decisión definitiva. Esta reforma supone una limitación gravísima a la facultad del Ministerio Público para investigar casos de corrupción y consolida lo que nosotros llamamos el pacto de impunidad. Muchas gracias. Buenos días a los señores y señoras comisionadas y a los señores relatores presentes. Mi nombre es Selvin Díaz y estoy en representación de la Alianza por las Reformas de Guatemala. Como es de su conocimiento, luego del paso de la Comisión Internacional contra la Impunidad en el país, los casos de corrupción y graves violaciones a derechos humanos han quedado a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, conocida como FECI, la cual actualmente es dirigida por el fiscal Juan Francisco Sandoval, que se han desempeñado como un fiscal independiente y con apego a la ley. Sin embargo, el Ministerio Público, con la actual administración a cargo de la Fiscal General Consuelo Porras, ha presentado serios retrocesos en materia de persecución penal, sobre todo contra la corrupción. En primer lugar, ha propiciado el debilitamiento estructural contra la Fiscalía Especial contra la Impunidad en FECI. Sobre todo, ha permitido o propiciado la criminalización indebida contra Juan Francisco Sandoval, pues ha admitido durante estos últimos dos años alrededor de 50 denuncias penales espurias contra el fiscal, llegando al extremo que recientemente ha creado una Fiscalía Especial para concentrar dichas denuncias penales y así dirigir la investigación penal contra este fiscal independiente. También ha propiciado la criminalización contra jueces independientes, como es el caso de la jueza de mayor riesgo, Erika Ifán, que tiene más de 15 denuncias, y contra defensoras y defensoras de derechos humanos que apoyamos la labor de CICI en el país y la defensa del Estado de Derecho. Esa criminalización aguda, por parte del Ministerio Público, también ha permitido múltiples denuncias espurias y antejuicios contra la Corte de Constitucionalidad. Dicho sea paso, recientemente la Honorable Comisión se refirió y se preocupó públicamente por los atentados contra la independencia judicial que está atravesando esta Corte de Constitucionalidad. El debilitamiento de la FECI, de esta Fiscalía Especial contra la Impunidad, ha consistido también, además de permitir esta criminalización espuria, ha consistido también en debilitamiento estructural. No ha contado con los recursos suficientes, no ha contado con el personal de seguridad que amerita y que necesitan los fiscales que llevan casos importantes en esta Fiscalía. La Administración de la Fiscal General, Consuelo Porras, se ha ocupado en acabar los avances obtenidos de las fiscales generales anteriores, como fue la doctora Claudia Paz y Paz y Telma Aldana, quien dicho sea paso también se enfrenta cinco procesos penales espurios contra ella y quienes lamentablemente, como es de conocimiento de todos, no pueden estar en el país porque tampoco hay garantías para su seguridad personal. También han debido ir al exilio siete fiscales que han tenido que investigar estructuras poderosas, fiscales que han formado parte de la FECI, de la Fiscalía de Elitos Electorales y las Fiscalías de Derechos Humanos. Y es importante, señores comisionados, que pongan atención en el país porque durante los últimos años jamás habíamos visto hechos de violencia en las manifestaciones ciudadanas que pacíficamente se han congregado en las principales pasas del país. Es de conocimiento de ustedes que recientemente en las manifestaciones que se han generado contra el Congreso de la República no habíamos visto antecedentes de actuación policial por parte de la Policía Nacional que se debió a un exceso de la fuerza policial y sobre todo efectuó el pasado 21 de noviembre múltiples detenciones arbitrarias e ilegales y que con ello también contribuyó el Ministerio Público al momento de querer imputar hechos sin suficientes elementos de prueba. Por suerte, en ese momento, los jueces de turno dieron las faltas de mérito correspondientes y este es el momento en que los hechos de violencia cometidos por parte de la Policía Nacional Civil a cargo del Ministro de Gobernación, Henry Reyes, y a cargo del Presidente Alejandro Yamatey no han sido investigados del todo. Es importante por ello que, como ustedes lo saben, recientemente más de 100 organizaciones de derechos humanos solicitamos a la Honorable Comisión poder realizar una visita en el loco en el país para poder dar lugar a la investigación de los hechos de violencia que hemos sufrido durante las últimas manifestaciones. Muchas gracias. Buenos días, Honorable Comisión. Soy Eduardo Escobar, Director Ejecutivo de Acción Ciudadana y vengo en representación de un grupo de organizaciones salvadoreñas peticionarias de esta audiencia, entre ellas la Fundación Nacional para el Desarrollo, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, el Servicio Social Pasionista, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Azul Originario y Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador. Desde este grupo venimos dando seguimiento a la situación de la Fiscalía General de la República en El Salvador y queremos expresar nuestra opinión y preocupación en torno a cuatro ejes. El primero, relacionado con el mecanismo de elección de fiscal general. En El Salvador, este funcionario es elegido exclusivamente por la Asamblea Legislativa, sin la intervención de ningún otro órgano del Estado. Pese a la importancia de esta designación, ni la Constitución ni la Ley Orgánica de la Fiscalía regulan el proceso de elección. La única regulación de este proceso es el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, que tampoco es profusa en detalles del proceso. Esto implica que, en cada oportunidad, la Asamblea debe implementar reglas específicas con el riesgo de que se intente beneficiar candidaturas específicas. Asimismo, el perfil para el cargo es poco exigente, porque para ser fiscal general en El Salvador, solo se deben cumplir los requisitos para ser magistrado de apelaciones o de cámara de segunda instancia. El segundo eje de preocupación está relacionado a la planificación estratégica de la persecución penal. Aunque en las diferentes gestiones la Fiscalía ha aprobado varios planes de persecución penal para temas específicos, como violencia contra las mujeres o crímenes del pasado, no se conoce si estas políticas se han o se están implementando ni su nivel de progreso. Algunas de las organizaciones que conforman este grupo han denunciado que la persecución penal de la Fiscalía no ha estado enfocada en atender los delitos más graves, que tienen sesgos discriminatorios o que tienen un enfoque punitivo, más orientado a generar indicadores cuantitativos que a desiarticular las estructuras criminales más complejas. También nos preocupa la amplia discrecionalidad para el ejercicio de la acción penal que existe por parte de los fiscales y sus limitaciones para solicitar la reparación integral del daño con vocación transformadora. El tercer eje está relacionado con la transparencia y la rendición de cuentas de las fiscalías y la participación ciudadana. En general, existe un enorme desafío por hacer más abierta esta institución y por mejorar la calidad de información que se produce. Al igual que en muchos países, en la práctica, los informes anuales de gestión de la Fiscalía siguen siendo una crónica de las actividades realizadas antes que un balance de los resultados obtenidos en su política de persecución penal. En cuanto a la participación ciudadana, es importante señalar que el actual fiscal ha expresado su interés en abrir un espacio de diálogo con las organizaciones civiles, pero tales espacios deben ser institucionalizados y permanentes. El cuarto y último eje se refiere a la debilidad institucional de la Fiscalía. En El Salvador, la debilidad institucional de la Fiscalía ha determinado que se requiera de un mecanismo de apoyo internacional como las ICIAS, la falta de un presupuesto adecuado, la brevedad del mandato del Fiscal General, que solo es por tres años, la inexistencia de un cuerpo propio de investigaciones o los constantes ataques del actual presidente de la República hacia el Fiscal General, son algunos de los factores que afectan y limitan su actuación. El actual Fiscal General ha presentado una iniciativa de nueva ley orgánica para intentar superar algunas de estas limitaciones. Los cuatro factores señalados en conjunto constituyen un desafío para el adecuado desempeño de la función fiscal de El Salvador que esperamos puedan ser consideradas por esta comisión. Muchas gracias. Muy buenos días. Soy Juan Carlos Upegui. Represento al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia de Colombia. Desde Justicia queremos destacar tres puntos de preocupación sobre la independencia e imparcialidad de la Fiscalía General de la Nación en Colombia. El primero, relacionado con la elección del Fiscal General de la Nación. En Colombia, al Fiscal General lo elige la Corte Suprema de Justicia de Terna enviada por el presidente de la República. Ha sido una práctica recurrente que el presidente designe la Terna, todos los miembros de la Terna, o con sus subalternos, o con sus amigos personales, o con miembros de su partido político. Sin un proceso previo que permita un adecuado escrutinio público sobre las calidades personales y profesionales de los o las candidatas. Adicionalmente, el decreto que intentaba transparentar la integración de la Terna y abrir la postulación pública fue derogado por el actual Gobierno Nacional. El segundo punto está relacionado con el control judicial de la elección del Fiscal General. La legislación, tal y como ha sido interpretada por el Consejo de Estado, no permite demandar la elección del Fiscal General después de 30 días después de su confirmación. Incluso si el hecho que podría generar la anulación fue ocultado intencionalmente por el funcionario, los encargados de su elección o sus subalternos. Esto impidió, por ejemplo, controlar judicialmente la elección del anterior Fiscal General de la Nación, quien deliberadamente ocultó información producto de sus relaciones profesionales con socios de Odebrecht. Los resultados de las investigaciones de la Fiscalía General durante dicho periodo relacionadas con la participación de Odebrecht en actos de corrupción en Colombia han sido, por decirlo menos, modestas. Y finalmente, el tercero está relacionado con la facultad de atracción, asignación y traslado de fiscales y expedientes en cabeza del Fiscal General. Esta facultad le ha permitido al Fiscal General alterar la suerte de algunos procesos, como en el caso de la investigación por hechos de corrupción contra el hijo de un reconocido político del partido de gobierno, la cual fue paralizada hasta tanto no se realizara un comité técnico jurídico y en la cual el fiscal que llevaba el caso fue trasladado a una región alejada de la capital. También le ha permitido al actual Fiscal General un control indirecto de los casos relacionados con el escándalo de la ñeñe política, una serie de revelaciones que apuntan a la posible comisión de delitos electorales por miembros del partido político del presidente durante y con ocasión de su campaña presidencial. Frente a este caso, desde Justicia y Transparencia por Colombia, le hemos pedido al actual Fiscal General, dadas la gravedad del asunto y su relación de amistad con el presidente de la República, que declare la existencia de un conflicto de interés potencial para incidir en la suerte de estas investigaciones y que para proteger la independencia e imparcialidad de las mismas, acepte la designación de un fiscal ad hoc. Sin embargo, el fiscal se ha negado, entre otras, alegando que, en tanto los casos no están en su despacho, técnicamente el conflicto de interés es inexistente. La concurrencia de estas tres situaciones, práctica presidencial de postular personas cercanas a su círculo político para elegir fiscal general con poca transparencia, limitaciones al control judicial de la legalidad de la elección del fiscal general y abuso de las facultades del fiscal general para reasignar expedientes y fiscales, constituyen, juntas, una amenaza para los principios de independencia e imparcialidad en la investigación de delitos relacionados con corrupción y con violaciones graves a los derechos humanos en Colombia. Muchas gracias. Buenos días, Kalina Fernández, en representación del ONDES 38, Espacio de Memoria desde Chile. Desde Chile afirmamos la ausencia de una plena autonomía del Ministerio Público, tanto a nivel vertical como horizontal, que daña continuamente el éxito de la persecución penal, especialmente cuando se trata de investigar, perseguir y sancionar la responsabilidad de agentes estatales, tanto en casos de graves violaciones a los derechos humanos como de corrupción, alzándose, por tanto, como garantía de repetición de la impunidad. Nos referimos a la ausencia de una plena autonomía vertical como aquella derivada de la intervención de actores políticos en el nombramiento de las principales autoridades, el número de funcionarios y presupuesto del Ministerio Público chileno, y horizontal a la ausencia de un control sobre las policías en cuanto a sus auxiliares de justicia, quienes, por el contrario, dependen directamente del Ministerio del Interior, autoridad política que ha persistido en una respuesta negacionista frente a las graves violaciones de derechos humanos mientras criminaliza la protesta social. Vertical. Nos referimos a esto respecto al nombramiento del fiscal nacional que depende de una propuesta por parte del Presidente de la República, que surge de una quina formada por la Corte Suprema y que requiere de la aprobación de dos tercios de los senadores, siendo evidente la posibilidad de acuerdos políticos que pueden implicar el cese de investigaciones vinculadas a casos de corrupción que involucren a políticos o a quienes financian sus campañas. Por otra parte, los fiscales regionales son nombrados por el fiscal nacional de una terna que propone la Corte de Apelaciones Regional corresponde en el Ministerio Público que dan en mecanismos en manos de mecanismos externos a la institución, ausente de transparencia y de escrutinio. Son procesos donde no se acreditan conocimiento, formación, experiencia técnica y no se realizan exámenes psicológicos. Por otra parte, el número de integrantes y el presupuesto del Ministerio Público en este sentido, por ejemplo, para responder adecuadamente al incremento de crímenes de Estado del 18... Perdón, continúo, creo que he perdido. De ahí que cualquier incremento, tanto en el financiamiento como en el número de integrantes del Ministerio Público, requiere de un acuerdo político por parte del Parlamento en el que especialmente no se inhabilitan quienes están siendo objeto de persecución penal por parte del Ministerio Público. En lo vertical, para finalizar con este punto, respecto de un elemento de justicia de clase que caracteriza el ordenamiento jurídico chileno, corresponde mencionar que delitos como la colusión, delitos tributarios y delitos de financiamiento ilegal de la política requieren... No pueden ser investigados de oficio por el Ministerio Público y requieren de que las querellas sean presentadas por instituciones externas como el Servicio Electoral o el Servicio Impuesto Interno. Finalmente, para referirme a lo que hemos llamado la ausencia de autonomía horizontal, entendida por esta como la ausencia de un control efectivo respecto de las policías, es importante mencionar que especialmente de carabineros, instituciones responsables de graves violaciones de derechos humanos y de importantes casos de corrupción, sin embargo, son estos agentes estatales los que actúan cotidianamente como sus auxiliares de justicia y lo han hecho por décadas, afectando por tanto la independencia y objetividad de su persecución. Asimismo, son estas policías los que actúan en la recolección y custodia de evidencia en casos de criminalización de la protesta. Así, no es casual que se registren nulos avances en las investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos perpetradas desde el 18 de octubre. Así, por más de 8.000 denuncias, tenemos tan solo más de 70 formalizados, cerca de 70 formalizados, lo que contrasta con los más de 5.000 formalizados por delitos asociados a la protesta social y cientos que permanecen en prisión preventiva. Finalmente, para referirme al negacionismo que hemos mencionado como parte de la respuesta política del Ministerio del Interior, quería mencionar el ejemplo que ha quedado en evidencia a partir del contexto de las graves amenazas sufridas por la fiscal Jimena Chong y sus familiares, como consecuencia de la persecución de careneros de Chile en el contexto de grave violación de los derechos humanos. En este caso, cuando han sido detenidos los responsables y halladas armamentos, entre ellos una UCI en poder de los responsables, desde el Ministerio del Interior la respuesta fue decir que se llamaba, se trataba de utensilios, minimizando las graves amenazas perpetradas en contra de una mujer defensora de derechos humanos en cuanto operadora de justicia, precisamente durante el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Zutana Sarredra, yo pertenezco a Fundación Construir y voy a compartir con ustedes las preocupaciones de la sociedad civil boliviana en relación al Ministerio Público, partiendo, por supuesto, de un insuficiente presupuesto para su funcionamiento que es asignado por el Estado y que también ha sido informado a la Comisión en anteriores audiencias. Me referiré con especificidad al problema de la provisionalidad en los cargos del Ministerio Público y las insuficientes garantías contra presiones, pues pese a que la autonomía funcional administrativa y financiera del Ministerio Público está reconocida en la Constitución, la gestión fiscal se ha caracterizado por la falta de independencia y el sometimiento a los intereses del poder político, situación que no ha sido superada tras décadas de reformas al sistema de justicia. Aquí suman también problemas derivados de una estructura horizontal de trabajo en el Ministerio Público que parte desde su ley orgánica y se expresa en la carencia de controles internos y garantías para una plena autonomía funcional de los fiscales de materia con sus causas, generando un escenario propicio para la injerencia interna sin suficientes herramientas para denunciarlas. Esta situación se agrava considerando que existen pocos avances en la institucionalización de la carrera fiscal, pues la provisionalidad en la mayoría de los fiscales se ha mantenido por casi una década y estos funcionarios no cuestan con suficientes garantías para la estabilidad y permanencia. Como consecuencia directa de la provisionalidad se observa en la práctica que el mecanismo más común de remoción o separación del cargo a fiscales sea la emisión de notas de agradecimiento y no como expresa la norma sean procedimientos disciplinarios. Esta fórmula se aplica incluso en casos en los que estos funcionarios han sido objeto de amenazas a su integridad a causa de la defensa de los intereses de la sociedad frente a los intereses de los poderes o autoridades públicas. Citando como un ejemplo emblemático el caso Manada que se refiere a la violación grupal de un adolescente donde la fiscal asignada para la persecución de la causa recibió amenazas graves contra su integridad motivando que inicie una acción constitucional contra el entonces ministro de la presidencia quien antes de su nombramiento fuera abogado de una de las personas imputadas. La sociedad civil cuestionó que la Fiscalía General del Estado no haya mostrado una respuesta frontal contra esta injerencia otorgando garantías a la funcionaria para su trabajo y por el contrario la haya removido de su cargo días después. En relación a la transparencia y la rendición de cuentas la estructura del Ministerio Público no es favorable a la rendición de cuentas siendo una de las instituciones menos transparentes y abiertas al escrutinio público. La ausencia de información pública impide actualmente identificar datos tan esenciales como los resultados de las estrategias y políticas institucionales, la cantidad de fiscales existentes en el país, la organización de modelos de gestión en las causas, la estadística desagregada en niveles detallados y suficientes para identificar mejores prácticas y avances y desafíos en su rol. Por el contrario, la información que recibimos los ciudadanos expone niveles graves de mora procesal e impunidad en delitos de relevancia social como son los de violencia contra las mujeres, por ejemplo, donde menos del 5% de las causas tiene una condena. También se expresa en el uso excesivo y prolongado de la detención preventiva, incluso en delitos de escasa relevancia social, evidenciando una ausencia de políticas efectivas en aspectos claves de la gestión fiscal, como el control eficiente sobre las causas, la persecución penal estratégica desde los parámetros de eficiencia, oportunidad y lucha frontal contra los delitos más graves y teniendo, por tanto, mucha de la responsabilidad en las inequidades e injusticias que trascienden a las brechas de acceso a la justicia penal. Finalmente, agradeciendo como siempre el apoyo de la Comisión a Bolivia, recordamos que en una audiencia del 177 periodo de sesiones, la comisionada Pio Besan ofreció al Estado Boliviano asistencia técnica para la reforma. Quisiéramos pedirles especialmente que este ofrecimiento se haga extensivo a la situación del Ministerio Público. Muchas gracias. Muy buenos días a los y las comisionadas y a todas las personas presentes. Mi nombre es Joaquín Caprarulo, miembro de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. A continuación, les presentaré algunos de los aportes contenidos en el informe sobre Argentina que fue elaborado junto al Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. El Ministerio Público de nuestro país enfrenta desde su creación grandes desafíos. Parte de estos problemas han motivado el debate de una reforma judicial impulsada a instancias del Poder Ejecutivo que ha marcado de forma notoria la agenda pública del país en los meses recientes y que se encuentra en proceso. El contexto en el que se debate la situación del Ministerio Público Fiscal está atravesado por la lenta y muy limitada aplicación del nuevo Código Procesal Penal Federal de Corte Acusatorio. A pesar de la centralidad que esta transformación procesal le otorga a las y los fiscales en el sistema de justicia, el debate en el Congreso hasta ahora ha dado pocas cuentas de ello. Las organizaciones de la sociedad civil vienen advirtiendo desde hace tiempo la necesidad de reformas estructurales. La discusión ha tenido hasta el momento un carácter poco participativo, carente de una mirada integral y las propuestas impulsadas, si bien en algunos casos representan avances, contienen modificaciones normativas preocupantes. En primer lugar y como punto de mayor gravedad a destacar, debe mencionarse la falta de designación de una o un Procurador General de la Nación desde hace aproximadamente tres años. El cargo se encuentra ocupado actualmente por una autoridad transitoria que no fue designada por las formas que prevé la ley y que por ende no garantiza los estándares de autonomía e idoneidad requeridos en ella. Esta situación se encuentra en parte explicada por el mecanismo actual de selección que junto a la duración casi vitalicia del cargo se enfrentan a numerosas críticas desde hace tiempo. Como respuesta a este problema, el Senado de la Nación decidió avanzar en la media sanción de un proyecto de ley el pasado 27 de noviembre que modifica aspectos esenciales del Ministerio Público. A contrario de las recomendaciones de numerosas voces, la reforma con media sanción reduce la mayoría necesaria para la designación de la o el Procurador General. Reemplaza el requisito actual de dos tercios de los presentes del Senado por la mitad más uno de sus integrantes. También reduce la duración del cargo a cinco años renovables por un periodo igual. La reducción de las mayorías elimina la necesidad de acuerdos amplios que aseguren la elección de una persona idónea e independiente. A su vez, la posibilidad de renovar el mandato por un nuevo periodo puede afectar la imparcialidad de sus decisiones. Este proyecto también contempla modificaciones en el mecanismo de remoción de la o el Procurador General de la Nación. Si bien mantiene los dos tercios del Senado para la aprobación de su efectiva destitución, aumenta los actores autorizados a impulsar la acusación y reduce las mayorías de la Cámara de Diputados para la apertura del juicio político y la suspensión en el cargo. Asimismo, el proyecto amplía las funciones del órgano de control legislativo del Ministerio Público Fiscal. Le otorga una mayor participación en la conformación del Tribunal de Enjuiciamiento, de fiscales inferiores, junto a otras funciones que exceden el mero control y pueden convertirla en un órgano político de cogestión en detrimento de la autonomía del Ministerio Público. En cuanto a las y los fiscales inferiores, siguen existiendo, tanto en la forma de selección como de sanción, fallas institucionales que permiten afectaciones a su independencia. Entre otras, se destaca la concentración del poder disciplinario en la o el Procurador General, lo que posibilita que el mecanismo pueda y haya sido utilizado como forma de presión indebida o bien para garantizar impunidad en casos graves. Por último, vale mencionar que Argentina, por su estructura federal, cuenta con 23 Ministerios Públicos Provinciales y uno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La mayoría de los problemas reseñados se replican en esos organismos locales, así como la desigual adecuación al sistema acusatorio. Por estas razones, creemos necesario que el Estado argentino garantice una discusión participativa que asegure la implementación del sistema penal acusatorio y las reformas que garanticen un Ministerio Público Fiscal autónomo y comprometido con la democracia y los derechos humanos. Muchas gracias. Señor Presidente, nuestra compañera de Ecuador no ha podido conectarse por temas logísticos, entonces mi compañera Cruz Silva de Perú va a leer sus peticiones y de manera muy resumida en los pocos minutos que quedan. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. Muchas gracias, Úrsula. Paso a leer el petitorio que viene de parte de nuestra compañera al alumín del Observatorio para la Justicia de Ecuador. Primero, respecto al proceso de designación del fiscal general, exhortar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a establecer parámetros objetivos en cuanto a los puntajes obtenidos, especialmente durante la etapa de entrevista. Dos, de la alta politización de la figura del fiscal general, exhortar a la Fiscalía General del Estado a mantener su institucionalidad y autonomía por medio de su representante oficial. Tercero, sobre la alta mediatización de los casos de alto interés público y político, exhortar a la Fiscalía General del Estado a respetar los principios básicos de presunción de inocencia y debido proceso en las etapas de investigación. Cuarto, sobre la selectividad de los cargos que se investigan, exhortar a la Fiscalía General del Estado a no tener selectividad preferencial sobre casos con mayor perfil político. Quinto, de las violaciones a la independencia judicial, exhortar a la Fiscalía General del Estado a abstenerse de iniciar investigaciones contra jueces y juezas que vayan en contra de los intereses políticos de la institución. Y sexto, de la falta de rigurosidad en la investigación de casos de especial interés público, exhortar a la Fiscalía General del Estado a mantener un especial cuidado en los casos de megacorrupción. Hemos terminado nuestra exposición desde la parte de la parte de la Fiscalía. Muchas gracias, muchas gracias a todas las organizaciones por sus presentaciones muy claras y sobre todo muy ajustadas al tiempo, lo cual nos permite que podamos tener un diálogo a continuación. Le ofrezco el uso de la palabra a mis colegas que quiere empezar. No sé si la comisionada pide esa. Muchas gracias, presidente. Empeço saludando a la sociedad civil muy bien organizada, todas las organizaciones y sobre todo por un mapeo, un diagnóstico tan claro, preciso con relación a la situación de la insonialidad democrática y sobre todo el tema de la situación de las fiscalías en 10 países, Venezuela, Perú, México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Colombia, Chile, Bolivia, Argentina y Ecuador. Me pareció muy importante justamente por aclarar el grado de debilitamiento estructural, el grado de las amenazas, ataques, hostigamientos, nos llega en realidad y aquí a título personal incluso, me quedé muy sorpresa por el grado, el universo de casos que nos llegan, sobre todo medidas cautelares en casos de fiscales que sufren amenazas de riesgos a la vida, a la integridad física o la situación de destitución sin la observancia del debido proceso. Entonces, yo tendría una observación general y una pregunta. Mi observación general es que para la comisión la institucional democrática es clave para los derechos humanos, para el Estado de Derecho. Sanitario en el marco de la emergencia sanitaria, sacamos dos comunicados de prensa, un sobre la importancia de garantizar el funcionamiento de la institucionalidad y para la vigencia de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia es clave, pero también un otro sobre el combate a la corrupción porque desde la comisión con la percepción de los 35 países hay una narrativa de que situaciones excepcionales demandan medidas excepcionales y hubo una tendencia incluso de quitar instancias de transparencia, de mitigar control y para la comisión el combate a la prevención a la corrupción es clave, es un tema novedoso para la comisión, sacamos la resolución 1 de 2018 sobre corrupción y derechos humanos, este año adoptamos el informe sobre los estándares interamericanos, o sea, el tema aquí es clave, entonces, felicitaciones y me parece muy importante aquí en la calidad de comisionada, tenemos un informe sobre el tema de la independencia judicial con estándares muy claros basados en el artículo 8 y 25 sobre el tema de la independencia, autonomía, imparcialidad, sea funcional, sea institucional, evitar las injerencias externas, sobre todo, del poder ejecutivo, las injerencias indebidas, me parece quizás sea importante para la comisión escuchando y aprendiendo mucho con cada uno y cada uno identificar y aclarar los estándares interamericanos específicamente en el campo de las fiscalías, aclarar la importancia de garantizar la autonomía, la imparcialidad, la independencia, evitar las injerencias indebidas, es sobre todo algo que me llama mucho la atención el tema de los fiscales y las fiscales provisionales, porque me parece ahí que hay una afronta direta a cualquier forma de independencia, autonomía, si no hay una garantía clara y adecuada con relación a mecanismos de selección, nobreamento y destitución, tampoco si no hay el acceso a la información pública, si no hay la transparencia y la reedición de cuentas, o sea, hay un problema estructural, no solamente localizado en un estado, pero hay un panorama regional muy preocupante, claro que cada estado tiene sus especificidades y aquí también vuelvo al tema del 177 periodo de sesiones, muchas gracias Susana, aquí el compromiso público, sí, de la comisión, joy, la calidad de relatora para Bolivia, tuvimos una audiencia específica sobre el acceso a la información pública e independencia judicial en Bolivia y me quedé muy preocupada por conocer la realidad de los 80% de los jueces en Bolivia que están en la situación de precariedad, de provisionalidad y aquí con la situación que no ahora tenemos, me parece, después de las elecciones, tenemos un contexto viable para avanzar juntamente con la relatoría especial sobre libertad de expresión y concretizar justamente la cooperación y asistencia técnica en tres vértices, la ley de acceso a la información, independencia judicial, independencia de la fiscalía. Mi pregunta sería justamente escucharlas y escucharlos sobre el impacto de la pandemia en esta situación. Si hubo, además, de este mapeo de los problemas estructurales, si hubo una situación aún más grave de debilitamiento, aún más crónica, más agudizada, la pandemia, cuál fue el impacto de la pandemia y la situación de las fiscalías. Una vez más, mi gratitud, mi reconocimiento, una audiencia para la Comisión histórica, clave, que nos fornece muchas informaciones valiosas y, con base en esas informaciones, tenemos que activar nuestros mecanismos con la respuesta efectiva del sistema interamericano para fortalecer la institucionalidad y las garantías funcionales e institucionales de las fiscalías que son una institución clave para la protección de los derechos humanos, para el combate a la corrupción, para este derecho, para la democracia en la región. Muchas gracias, muy valiosa la convocatoria y felicitaciones por toda esta sinergia, por este esfuerzo extraordinario de aclarar la situación en 10 países. Muchas gracias. Gracias, Flavia. Muchas gracias. Gracias, Flavia. Me pido la palabra a la comisionada Macaulay. Gracias, señor presidente, y es bueno verte. y a la comisionada y a la comisionada matter for uh the rule of law and therefore for the survival of democracy um i one thing which struck me um in listening to all of you was the sameness really that all the countries were experiencing similar weaknesses in this regard and that is the most striking part of your delivery so i wonder when did this start and where did it start when this slide from the true and narrow in dealing with officers within the legal system who are vital for the integrity of it are endangered in in this way it seems it must have started sometime and somewhere and is it getting worse each year and if so my vital question my most important question which i'm going to ask now because i don't want to forget about opportunity do any of these countries have a law i don't mean mere mechanisms a law which then deals with mechanisms that can be used to make people who interfere any interference and of course undue interference as well with a prosecutor's performance of their duty, have to answer to criminal charges. Do any of these countries have that? Because that's the way you will protect, apart from the other things which I mentioned, you will protect the integrity of the system and protect them from corruptors of the system. So, if there is no such law, please let us know. And if there is any which is there but weak or not being implemented, please let us know that detail. And we know that it is necessary for every prosecutor to have security of tenure, especially the higher you go on the rung of prosecutions up to the Attorney General. They must have security of tenure. As Travia mentioned, if you have somebody in a temporary acting position, they are insecure, and therefore they could be subject to influence easily. Whereas those who have security of tenure and there exists clear rules and mechanisms for disciplining actions against any prosecutor, they have then have protection. And definitely the persons who administer any disciplinary actions against prosecutors must be independent of the system. And which would include citizens as well. not persons, only persons who are employed within the system must have independence removal to actually monitor and act in this way. It's our and humble. And this commission has made suggestions of this kind very often. and also the transparency of our choices of persons and their qualifications, which is absolute necessity. All these things are so fundamental. This is why I got quite frightened listening to you of one country after the other and the similarity. So we need to really find a way to stop this downward slope, which is endangering democracy and the protection which the citizens need for any violations which they suffer. When the officers who have to do the investigation and ensure the prosecution of the matters in the legal system are endangered and subject to interference and influence. That is not good for democracy. In fact, that makes it questionable how democratic that particular state's legal system is. So please give us or continue to give us all the material that you have and examples of actual examples of prosecutors who have suffered from interference of threats and their families so that we can have the material necessary to work with the states to make them wake up to the fact that they are destroying their democratic standards. Thank you. Thank you very much. This is so important. Thank you. Gracias, Comisionado Ralo. Muchas gracias, Presidente. Muy buen día a mis colegas comisionadas, al Relator Especial de Libertad de Expresión. Muy buen día también a todas las organizaciones que hoy nos han brindado una audiencia bastante completa porque en los minutos que fueron administrados de una manera muy eficiente nos dieron un panorama bastante completo y alarmante de la situación que están viviendo los fiscales en la región. Existe una vinculación directa entre la separación, la independencia de poderes y el respeto a los derechos humanos. y es por ello que una falla que pueda ser estructural como varias de las que hemos oído que limita la independencia en la labor de un fiscal necesariamente va a repercutir en un debilitamiento en el respeto a los derechos humanos en el país. La fuerza del derecho realmente se materializa cuando la forma y la manera en que los operadores de justicia pues lo lo ponen en práctica y en el ámbito de sus competencias los fiscales realizan esa tarea fundamental de la búsqueda de la verdad precisamente para que el flagelo de la impunidad no sea la regla. Al inicio de la audiencia se indicaba que íbamos a escuchar información en tono de alarma y después de escuchar cada una de sus intervenciones no cabe duda que la situación es alarmante. Ustedes cuentan con datos cifras detalles que hoy pues hemos escuchado una parte de ellos pero invito a las organizaciones que la información complementaria o que no hayan podido trasladar en el uso que tuvieron del tiempo la hagan llegar a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión. Es un desafío enorme que amerita que la Comisión tal como ustedes lo solicitaron incorpore en sus análisis la situación de los fiscales. Hemos escuchado problemas de remociones problemas de carreras fiscales débiles problemas también de diseño legal en la designación de los fiscales y esto amerita sin duda alguna que en el uso de los instrumentos que tenemos nosotros vayamos haciendo visibles estos desafíos y podamos emitir recomendaciones para ir mejorando esta situación lamentable. Así que quería únicamente agradecer esas intervenciones que están en la región. Entonces le pregunto a la Secretaría de Intervin si quiere ser lamentario un tema muy puntual y tiene que ver con la capacidad investigativa de las fiscalías a la importancia de contar con cuerpos técnicos de investigación criminal que permita que realmente no tengan una dependencia funcional de otras autoridades que pudiesen tener interés en los resultados o no resultados de las investigaciones. Entonces como han hecho esta investigación tan importante este estudio tan amplio preguntarles si han visto buenas prácticas en materia de independencia de las fiscalías con poderes de policía judicial de mecanismos de independientes forenses y técnicos científicos. Gracias presidente. Gracias María Claudia igual en los dos minutos que nos quede le pregunto al redactor especial si quiere comentar algo. Muchas gracias presidente muy brevemente no digamos creo que hay un punto frente al acceso a la información y la transparencia no sé si desde los solicitantes puedan hacer algunos comentarios sobre si se pueden empezar a mirar en el horizonte estándares de transparencia activa información mínima disponible que permita hacer un seguimiento futuro sobre un poco la compatibilidad y las buenas prácticas también frente a las fiscalías dado que les hemos encomendado una labor muy importante en la garantía de los derechos humanos muchas gracias presidente gracias bueno reitero el agradecimiento ya expresar las felicitaciones por esta audiencia también organizada y con insumos muy importantes haciendo una evaluación regional sobre la situación de las fiscalías pero también trayendo a nuestra atención situaciones particulares que existen en algunos de los países abordados y esto tiene un gran beneficio primero a la relatoría para defensoras defensores de hechos humanos y operadores de justicia pero en segundo lugar también para nuestras responsabilidades como relatores países porque aquí mis colegas somos todos relatores de varios de los países que ustedes han abordado la verdad es que nos ayuda muchísimo esta información para entender bien cuál es la situación de derechos humanos que venimos observando en los países simplemente para decirles algo muy reciente esta semana estuvimos el comisionado Rallón el relato la secretaria ejecutiva interina el relato especial de un servidor en Perú a raíz de las protestas sociales y tuvimos amplia reunión con la fiscal general de la nación que nos ayudó muchísimo a entender el reto que tienen por delante la propia la propia fiscalía algunos de los temas que aquí ya mencionó precisamente cruz cruz entonces repito hay una gran necesidad de de esta de esta información también ahora bien ustedes han planteado un tema realmente motivante provocador que es la solicitud que han hecho para que la comisión realice un informe temático sobre sobre fiscalías me parece a mí que es una idea muy atractiva sobre todo porque fue en 2013 cuando la comisión publicó un informe sobre independencia de operadores de justicia y ahí desde luego que está incluido el tema de las de las fiscalías pero pasados ya siete años del informe y además con evoluciones muy recientes en torno a las fiscalías creo que bien vale la pena tener un documento de guía en donde estén recomendaciones muy específicas sobre cuáles deberían de ser los estándares mínimos que necesita una fiscalía para poder actuar con independencia con autonomía con integridad sobre todo de una manera eficiente no puedo comprometer lamentablemente nada concreto porque la comisión tiene que pasar por un proceso de planificación estamos precisamente por concluir este terrible 2020 pero estamos muy atentos tiempo para hacer ejercicios de perdón para empezar el ejercicio de planeación del 2021 y también de nuestro nuevo plan estratégico entonces creo que podemos incorporar esta idea para examinarla en su momento y que acorde a las capacidades de la comisión poder ahondar en 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 esta posibilidad de un informe temático lo encuentro yo muy muy atractivo esperemos que podamos materializar ya que el relojito me cortó a mí mismo el tiempo señal que ese reloj es totalmente autónomo e independiente así que voy a parar aquí y le paso la palabra a Úrsula para comentarios finales de cierre ojalá en 10 minutos pudiéramos concluir tenemos que correr a otras reuniones gracias gracias amigas amigos muchas gracias comisionado presidente al escuchar a la comisionada nos hemos dado cuenta queda en evidencia que brasil no está dentro de nuestro reporte pero definitivamente es un país que necesitamos incorporar en estas reflexiones sobre todo por la importancia de del desempeño fiscal en la persecución de la gran corrupción yo quiero referirme a dos temas uno de manera breve y el otro de manera más extensa el de manera breve sobre su pregunta sobre qué ha pasado con las fiscalías en la pandemia en el periodo anterior de sesiones tuvimos una una audiencia sobre el funcionamiento de los sistemas de justicia durante la pandemia y precisamente el tema de las fiscalías no fue un tema que se que se que se tocó con demasiada profundidad y eso tiene que ver con la poca información que existía respecto de la del funcionamiento de estas instituciones mis compañeros van a hablar un poco más de las experiencias en sus países pero en general pese a la importancia de perseguir e investigar hechos de corrupción sobre todo en la asignación de fondos durante la emergencia las fiscalías han estado bastante silenciosas y por no decir casi absolutamente al margen de cualquier mecanismo de transparencia el segundo tema que quiero que quiero enfatizar es por qué tenemos por qué estamos pidiendo un informe temático en mi exposición inicial le dije que lo importante era atender a lo estructural cuando estamos hablando de las fiscalías las fiscalías son un muro para la justicia y todas las organizaciones de derechos humanos que estamos aquí más estoy segura cientos de otras se han topado con ese muro buscando justicia pero los estándares del informe de garantías ya son insuficientes a pesar de que incluyen a los fiscales y por qué porque digamos en el caso de los fiscales los actos fiscales los fiscales generales los mecanismos políticos son la regla y no la excepción y eso tiene que ver con digamos la estructura anterior en que los ministerios públicos formaban parte del ejecutivo por su incidencia en las políticas de seguridad de los estados entonces paulatinamente se han ido separando pero los poderes ejecutivos siguen teniendo una enorme influencia y en el informe de garantías sobre la independencia judicial los mecanismos políticos son solo uno más y existen sí algunos estándares específicos cuando intervienen mecanismos políticos pero que esos no se siguen se siguen incluso estándares más bajos que para los mecanismos no políticos en el informe de corrupción y derechos humanos ya se llega a un nivel un poco más avanzado en que la comisión no recomienda seguir este tipo de mecanismos pero en el caso de la fiscalía son absolutamente contraproducentes en segundo lugar las fiscalías son entes que tienen una estructura muy vertical y jerarquizada y hacen muy fácil que cooptando la fiscalía general se pueda influir sobre casi la absoluta totalidad de los fiscales de la estructura esa estructura se justifica porque se necesita una respuesta coherente del estado frente a la criminalidad y una unidad de acción sin embargo hablar de inamovilidad de un fiscal es casi darle la vuelta de 180 grados a los estándares porque no podemos imaginarnos a un juez supremo diciéndole a un juez cómo tiene que resolver un caso porque se afecta la independencia del juez pero en el caso de las fiscalías las directrices generales y las instrucciones específicas sobre casos son la regla y además bajo la excusa de la necesidad de servicio se mueve se traslada a los fiscales sin ningún tipo de justificación y también se les separa de los casos finalmente los fiscales a diferencia de los jueces no tienen que ser neutrales los fiscales deben perseguir y defender el interés de la sociedad finalmente se necesita un informe que desarrolle los estándares de la debida diligencia en la investigación diversas sentencias de la corte interamericana han señalado que la responsabilidad del estado no está solamente en investigar el caso concreto sino que cuando se muestra que hay estructuras detrás estructuras mucho más grandes que se benefician de la violación de los derechos humanos los estados tienen que investigar esas estructuras entonces un informe que señale a los estados la obligación de perseguir aquellas estructuras corruptas que se benefician o que promueven o que permiten la ocurrencia de violaciones concretas ayudaría muchísimo en la agenda también de corrupción y derechos humanos de esta comisión le doy la palabra a mi colega Ana Lorena muchísimas gracias úrsula coincidimos completamente con las observaciones y con los comentarios que se han vertido aquí sobre la necesidad del informe creemos que incluso el informe lo que nos puede ayudar es a ubicar en toda la región cuáles son las buenas prácticas que existen en varios de los temas que ustedes han preguntado y también cuáles son los retos comunes yo quisiera hablar muy brevemente de algunas cosas que nos pueden ayudar como para encontrar algunas respuestas a las preguntas que nos hicieron cuando nosotros empezamos a trabajar en el colectivo de fiscalía que sirva para la ley orgánica de la fiscalía para tratar de tener una propuesta de la ley orgánica de la fiscalía nos dimos a la tarea casi por dos años de este grupo de fiscalía un equipo técnico sentarnos cada viernes a estudiar y a analizar cuáles son estándares que podemos tener de otros países y cuáles son cosas que podíamos adaptar de acuerdo a la realidad mexicana muchas de estas cosas ustedes las pueden ver están aterrizadas en la ley orgánica de la fiscalía que yo me refiero que es la ley actual que tiene riesgo de ser derogada porque no ha sido muy cómoda para el fiscal actual entonces yo creo que muchas de las preguntas que ustedes hacen están ahí en la fiscalía por ejemplo se ha hablado mucho del caso Ayotzinapa y de cómo ha habido avances para el caso Ayotzinapa lo que nosotros hemos comprobado es que en algunas situaciones cuando hay riesgo de pérdida de autonomía cuando hay riesgo de intervención de servidores públicos cuando son casos muy delicados que puede haber intervención de agentes del estado lo mejor es una inyección desde fuera con expertos independientes como lo está haciendo el caso Ayotzinapa en la ley orgánica de la fiscalía actual ustedes van a encontrar una figura que se llama comisiones especiales que esto puede servir para otros casos no solamente para el caso Ayotzinapa sino para otros casos ¿qué es lo que ha pasado? nosotros que representamos casos de masacres de migrantes varios casos de masacres de migrantes y desaparición hemos pedido una comisión especial con base en la ley orgánica para todos los casos de masacres de migrantes y nos ha sido negada porque nos está aplicando la ley pero ahí hay una buena práctica que puede repetirse también para otras regiones en términos de autonomía también nos dimos a la tarea de estudiar varias de las cosas hay una publicación que se las podemos enviar de estándares de autonomía que la hicimos desde la fundación para la justicia con DPLF y con el CEJA que también puede ser un parteaguas y en el caso de otros mecanismos que pueden ayudar a tener vigilancia sobre servidores públicos como lo preguntaba la comisionada Margaret también en la ley orgánica vienen algunos mecanismos ciudadanos que pueden ser respuesta también encontramos en Brasil algunas cosas interesantes sobre mecanismos ciudadanos o sea mecanismos mixtos compuestos con ciudadanos y con servidores públicos de diferentes instituciones que pueden servir para vigilar qué es lo que está pasando en investigaciones delicadas que pueden incluir servidores públicos entonces el informe puede ser la mejor salida para esto para que podamos ubicar en la región cuáles son los grandes retos que tenemos los problemas estructurales que están perpetuando la impunidad y cuáles son las buenas prácticas y con estándares yo creo que a ustedes les llegan muchísimos casos que tienen que ver con la Procuración de Justicia muchísimos casos que tienen que ver con la impunidad entonces el poder entrar a un informe de este calibre pues lo que nos va a ayudar es justamente a que nos ayuden ustedes a trabajar lo estructural con los países para lograr hacer los cambios que se requieren muchísimas gracias bueno me corresponde a mí a mencionar algunos aspectos relacionados con la pandemia pero me gustaría más mencionar un elemento importante que a lo mejor no ha estado presente que es en este contexto además la protesta social y la protesta social y su criminalización que ha existido con fuerte en nuestra región en un contexto de pandemia y así como Chile entra en la pandemia en un contexto de fuerte represión a la protesta social además surgió protesta social durante este tiempo en muchos de los países que integran nuestra región entonces quisiera mencionar respecto de cómo la justicia justamente se ha visto detenida respecto en el contexto de pandemia mencionar que muchos de nuestros estados además se encuentran con estados de excepción constitucional y eso también afectó y ha revictimizado no solo detenido la investigación sino que ha generado revictimización por ejemplo en el caso de Chile me gustaría mencionar que en estado de excepción para nosotros salir de nuestros domicilios tenemos que pedir la autorización a carabineros la misma fuerza represiva que privó de la vista que lesionó gravemente a muchas de las víctimas y esas víctimas para ir al médico para ir a una asistencia tienen que justamente ir al mismo agente represor a solicitar su autorización para salir y ahí fue justamente el ministerio público que está a cargo de las víctimas y sus derechos quien debió haber buscado una solución alternativa que no fuera revictimizante además cuando se trata de fuerzas represivas efectivamente la detención de las investigaciones que no tengamos avances que hayan solo 70 formalizados significa que un número importante de quienes lesionaron torturaron a víctimas están hoy día en la calle y armados realizando además detenciones masivas en Chile el aumento de las detenciones en época de pandemia ha aumentado un 77% lo que además ha significado un impacto dentro del sistema de persecución penal y como yo mencionaba sin que esto implique un incremento dentro del financiamiento hacia el ministerio público no existió un diálogo respecto también me gustaría mencionar las prisiones preventivas extendidas tampoco existió una objetividad respecto de justamente la libertad que se requieren en estos contextos en un contexto pandémico en el ministerio público de Londres 38 solicitamos a la comisión una carta artículo 41 respecto del traslado de los detenidos muchas veces sin cumplir también con los protocolos y sostenemos a mala existencia en Chile de una prisión política para finalizar y solamente insistir en el informe creo que una de las cosas importantes que ocurre en nuestra región es que existe una ausencia de diálogo entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal por eso muchos de quienes conforman en este ministerio público tienen cierta resistencia a entender por ejemplo cuando hablamos de garantías reforzadas a entender el control de convencionalidad y un informe que justamente logre ese diálogo sería crucial por eso nosotros no solamente sostenemos que un informe de estas características requeriría de un diálogo de la comisión interamericana con la IAM por ejemplo y escuchar también qué es lo que se sostiene en el ministerio público dónde están la ausencia de esa comprensión de lo que significa la teoría de diligencia y líneas de investigación y también esta responsabilidad que tienen los ministerios públicos respecto de las víctimas pero sobre todo algo que yo también encuentro mucha resistencia en los ministerios públicos es una comprensión de su rol como persona defensora un informe que contribuyera también a enfocar ese rol yo creo que sería un avance también para nuestra región y un beneficio ahora lo dejo con mi compañera Cruz muchas gracias muchas gracias rápidamente para mencionar algunos perdón voy a tener que ya agotamos el tiempo entonces disculpen porque tenemos que ir a otra reunión no sé si tienen ya comentarios finales darlos en tres minutitos sí muchas gracias comisionado rápidamente en respecto de la pandemia ahondó la situación de fragilidad respecto del funcionamiento de las fiscalías por ejemplo los cambios de previsiones preventivas a detenciones domiciliarias que aprovecharon los imputados por corrupción compleja hizo de que esto les facilitara reorganizarse para presentar acciones que están promoviendo impunidad hubo menos dinero para la fiscalía en tanto a la legítima preocupación por el financiamiento de la salud pública la virtualidad que comenzó a utilizarse para la actuación fiscal fue inconducente o inadecuada para hacer el seguimiento de las denuncias relacionadas con por ejemplo graves violaciones a derechos humanos en medios de la protesta pacífica y nuevamente más oscurantismo no habiendo vocerías fiscales la situación de la reforma de estos sistemas no fueron mucho más claros y permanecieron actores de la corrupción porque se detuvieron procesos de investigación interna muy bien mil gracias mil gracias por esta magnífica sesión por el informe que nos han preparado que lo vamos a ver con detenimiento y seguimos en contacto hemos tomado con una buena nota de sus peticiones y de la importancia de que nos aboquemos a un informe especializado sobre el tema fiscal que tengan muy buenas muy buenos días nos vemos pronto hasta luego muchas gracias hasta pronto gracias muchas gracias gracias buen día hasta luego bien ¡Gracias!